Buenos días, mi nombre es Adriano Paz y mi equipo de la Universidad del Valle de México, correspondiendo a la materia de tecnología de la información 3. En esta presentación, el cadenero del sabor, un restaurante que no busca preparar comida deliciosa, sino también crear experiencias de convivencia familiar que permitan el fortalecimiento de las relaciones personales. Este es el objetivo de la Universidad del Valle de México, en primer lugar, contamos con 15 personas laburando en el cadenero del sabor, lo que nos permite tener una buena dinámica de organización por grupos. Para alcanzar nuestras metas, contamos con habilidades y características competentes que nos permiten mantener el establecimiento estable y funcional. Estos son, la planificación de actividades, la cual evita el funcionamiento de acciones y generar un ordenado, una buena organización que visualiza el funcionamiento de las actividades y sus resultados, publicidad en la publicidad en línea para ayudar a las personas de manera sencilla con el uso de las redes sociales y el uso de ingredientes de calidad para darles el mejor producto a nuestros clientes. Ahora, para hablar de nuestro avatar, mi compañero Gael Iván Tomarano Paredes nos hablará sobre ello. De manera general, nuestro cliente ideal es un joven adulto de 21 años a 40 años de que esté cursando la universidad o que tenga un trabajo fijo con un nivel económico medio alto. Además, se busca que sea respetuoso con todas las personas del restaurante y que sea limpio, el cual tenga intereses y pasatiempos relacionados con los deportes, la cocina y salir con amigos. Por otro lado, es necesario que tenga valores como el respeto, la honestidad y la responsabilidad, pues genera confianza en el ambiente y una buena convivencia no solo para sus conocidos, sino para los comensales que estén en este lugar. Por lo que el ser amable, amistoso y positivo es de suma importancia. Mi compañero, Carlos Sinfuentes, seguirá explicando los puntos importantes del avatar de nuestro cliente ideal. Muy bien. Nuestro cliente ideal no solamente busca un buen ambiente para sí mismo, sino también para sus amigos, familiares y acompañantes, por lo que tiene objetivos de convivencia familiar y de fortalecerle a sus familiares. La razón por la que el cliente puede venir acompañado es debido a las frustraciones que se carga todos los días de su trabajo o de la universidad, tales como el exceso de tareas, la falta de convivencia con las personas más importantes. Al ser una persona socialmente actualizada, emplea el uso de las redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, etc. para informarse de todo, aunque también puede usar la radio o la televisión con el mismo fin. Para finalizar, en el apartado del avatar, mi compañero, Carlos Cornejo Peña, narrará los puntos importantes de este apartado. En la actualidad, la mayoría de la población pide comida para llevar a sus hogares, por lo que no es extrañar que nuestro cliente sea parte de este sector al usar aplicaciones como Uber Eats o Rappi. Volviendo a la población que pide comida desde las aplicaciones, estas personas llegan a tener muchos amigos y llegan a pedir comida en los viernes y los fines de semana, por lo que nuestro cliente ideal no sería la opción. No obstante, puede llegar a sentir desagrado por la comida o reclamar al restaurante por la mala condición de sus alimentos. Para finalizar con la presentación, mi compañero William Cárdenas hablará sobre el mapa de experiencia y de nuestro cliente ideal para el cardenero del sabor. Nuestro mapa de experiencia de nuestro cliente ideal se divide en siete apartados, los cuales son los siguientes. Entrada local. El cliente puede observar la facilidad para entrar al local y mirar la decoración característica del lugar, por lo que su experiencia es positiva. Atención de los meseros. Después de entrar, un mesero llegará a atenderlo para acomodarlo en una mesa. Elección de mesa. De manera negativa, puede que al cliente no le guste la mesa seleccionada para él, pues al ser un establecimiento pequeño, la comodidad se ve afectada. Elección de platillos. A pesar de ser alimentos universales, la comida del menú puede no ser del agrado completo del comensal, por lo que puede pedir algún alimento con desagrado. Comida. A pesar del punto anterior, el cliente puede disfrutar de su alimento sin problema alguno, pues se utilizan ingredientes de alta calidad para un sabor único y delicioso. Ambiente. La decoración del lugar tiene diferentes apartados para todos los gustos, pero conservando el toque de un restaurante, generando que el cliente se sienta cómodo y tranquilo a la hora de degustar sus platillos. Pagar la cuenta. Nuestro establecimiento cuenta con precios muy bajos que la mayoría de los restaurantes que tienen un estilo parecido al nuestro, provocando que el precio de la cuenta le parezca justo al comensal. Muchas gracias por ver.